hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estamos en la bahía de tampa una vez más vamos a estar pescando con señuelos eso es un mac cristalmino donde lo pueden encontrar pues en ebay aún quedan algunos ok mac cristalmino y también vamos a estar pescando con camarones vivos vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes primeros tiros con artificial ok vamos a ver ahí hay ha comido un robaliz un buen robalito amigos lo que hace o i y i y 2 y y y Gracias. Gracias. Miren, amigos. Con el señuelo, amigos. Con el Mac Crystal Mino. Miren qué hermosura de robalo. Vamos a soltarlo. Recuerden que aquí está encerrada la temporada en la Bahía de Tampo. Muy bueno. Ahí está una vez más con lo que lo hemos capturado. Sigamos a ver. Ahí hay otro, amigos. Miren. El segundo. Wow, amigos. Super bueno. Ahí está. El segundo, amigos. Miren. Soltémoslo también. Ahí está, amigos. Miren. Miren. Aquí está. El tercero. Chiquito. Ahí está Steven también. Con un robalito. You got it. Miren, amigos. Un robalito también, Steven. Pues ha llegado aquí. Ahí está. Beautiful. Con un robalito. Y... Sincronización Andrea Oroz Ahí está, amigos Bueno, primera coberta Al parecer está en medida Tiene 10 pulgadas, 11 pulgadas casi, amigos Ahí está Recuerden que aquí en la Florida La medida mínima es de 10 pulgadas There's a lot of seaweed, too Míralo, ahí está Ahí está, amigos Ahí está, amigos Ahí está, amigos Otro más, amigos Ahí está, amigos Ya este es el cuarto de hoy Super Sí, 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 sí I tell the guy And those are the smaller ones I want to get it for you Man, he's got that bun That's the road It was all tiny, tiny, tiny It's coming, it's coming, it's coming up Un robalto Un robalto Un robalto, amigos Sí En un camarón vivo, amigos Ahí está Ahí está Seguimos aquí Ahí está Steven Tratando también De coger algo Vamos a ver Miren a Steven ahí Con otra cubierta That looks like a good size That looks like a good size It looks like it's good That's right Yeah, he's going to be just under Nine and a half, amigos Hay que soltarla We have to let it go Ahí está, Steven Con algo Miren un robalto también Muy bien Muy bien Muy bien Para el último rato Sí Era el último camarón Se lo llevó a Steven Se lo llevó a Steven Beautiful Nice Nice Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Recuerden que ese es un Mac Crystal Mino De 105 Los quiero, amigos